buenos días mis amores cómo están cómo le amanece cómo lo trata la vida hoy es viernes de este lado 26 de marzo no sé si escuchan ese ruido eso es la olla de presión que puse la habichuelita tempranito a ablandar porque hoy vamos a hacer las habichuelas con dulce no le voy a grabar el paso a paso porque esa receta la tengo en el canal se la voy a dejar en la cajita de información yo se la dejé en un vídeo anterior pero se la voy a dejar en este también por si acaso no lo han visto vayan y la vean por aquí son las 10 de la mañana las 10 como y 15 ya son yo me levanté temprano hoy el caso de que yo le estoy hablando ahora no quiere decir que me levanté tarde no bien temprano a las 6 de la mañana yo tenía estos ojitos abiertos porque las cinco y media estaba dando como voltecita en la cama porque lo que pasa que tenía el pendiente de que tenía que terminar con la edición de un vídeo y cuando yo tengo pendiente y dije no en vez de quedarme en la cama me voy a levantar porque lo que me pasó anoche no tiene nombre anoche yo me acosté a las 12 y media de la noche miren yo no grabé ayer no grabé porque tenía un blog y también tenía un vídeo de manualidades para editar entonces el vídeo de manualidades me lleva mucho tiempo y cuando estoy terminando casi de editar el vídeo de manualidades ustedes pueden creer que yo no sé dónde le di que eliminé el vídeo completo miren a mí me bajó hasta la presión yo dije pero no puede ser no puede ser y con tanta lucha porque los blogs no son difíciles de editar son más fáciles porque logró el día a día de uno no hay pose y todo es natural pero en los vídeos de manualidades uno no se puede dar el lujo de subirlo así como uno lo hace porque hay muchas cosas que no son necesarias se puede hacer un vídeo muy largo y para el espectador puede ser aburrido porque hay cosas que le digo que un espectador no necesita verla lo que quiere ver cómo se hace en la manualidad me entiende ir al al punto no estar cada cosita que si se te cae la pitonista de silicón que tú la levanta y la sube él no quiere ver eso eso en un blog si uno lo haría y no pasa nada pero llega un vídeo sólo donde tú quieres mostrar esa manualidad pues hay muchas cosas que hay que quitar entonces ya yo me sentía cansada dije yo mejor me voy a dormir y mañana terminó esto porque por eso fue que yo no grabé ayer para yo editar todo eso y no tener cosas acumuladas porque otra cosa es que mi celular se me llena se me llena entonces no tengo espacio tengo que ir vaciando y por eso más quise yo terminar con esos dos vídeos ya totalmente pues nada mis amores vamos a empezar este día aquí que dios no de un día lleno de bendiciones no sé a qué hora ustedes meten mirando si sea de tarde o de noche pero el momento que sea bendiciones para todos y todas equipos para ti o Por aquí son las seis y media. Y ustedes van a decir, pero mujer, ¿y dónde era que tú andabas? Pues miren, chicas y chicos, aquí estoy, ahora es que voy a licuar las habichuelas, por aquí la tengo, déjenme ver que no quiero, no quiero que caiga el perezo, no quiero que caiga agua aquí porque el piso está limpio. Están blanditas, yo le puse una canela y huele de rico, wow, y la voy a licuar. Ahora, les decía, miren, yo he pasado el día entero, el día entero, desde esta mañana como a las once que se me presentó una situación, se me presentaron tres, una detrás de otra. Y a mí no me gusta grabar cuando yo tengo cara de preocupación, porque no sé si yo le he comentado, pero a veces yo busco los videos viejos que tengo, me pongo a mirar, entonces ustedes se imaginan que yo me ponga a mirar un video y me vea con cara de tragedia. Ahí no, así no, mi video yo trato de hacerlo cuando yo me siento bien, si yo me siento mal no hago video. Chicas, miren, y me tomó el día entero, pero gracias a Dios los resolví, los tres. Ay Dios mío, y estaba yo ya, que me dolía casi la cabeza, pero gracias a Dios, gracias a Dios los resolví. Uno de ellos era con YouTube, y otro con el banco, y el otro ni le cuento, pero gracias a Dios todo lo resolví, gracias Señor. Entonces, ahora me voy a poner a hacer mis habichuelas, voy a licuar todo, todas las habichuelas. Yo le dejo un poquito de grano, me gusta dejarle, porque yo siento que si no tiene grano es como un chocolate. Mucho no le gusta, entonces al que no le gusta, usted lo que hace es que no le echa grano, nada más le echa la habichuela sin grano. Yo voy a licuar todo esto y después le hablo, porque hace mucho ruido. Miren que le quería mostrar este, por si usted sufre de estreñimiento, ustedes pueden tomar esto, esto es bien bueno. Yo no sufro de estreñimiento, antes sí, gracias a Dios ya no, después que empecé a consumir más vegetales. Pero cuando me operan, me pongo chicas, horrible, horrible. Entonces yo, la otra vez me lo compré y me gustó, y ahora lo compré de nuevo, para estos primeros días. Pero ya no, ya gracias a Dios todo está bien. Dice que es limpiador de colon, y no da dolor cuando uno se lo... O sea, a mí no me da dolor, porque mi mamá me dice que a ella sí, a ella le da dolor, pero a mí no. Entonces, tiene un sabor bien rico, un sabor a naranja. Yo, nada más una sola vez, yo me lo tomaba al día, le ponía dos cucharaditas, y dos cucharaditas de esta, o una, dependiendo de cómo me sintiera. Y iba al baño todos los días, en esos primeros días de la cirugía. Ya ustedes saben, por si les interesa, aunque yo no sé si lo venderán en todos los países, aquí yo sé que lo venden. Bien, aquí vamos, voy a poner a la niña a que lo mueva, porque yo no puedo coger tanto calor, entonces, si no se mueve, se queda pegada abajo, y como que sabe a humo, algo así. La visuela con dulce tiene ese problemita, que hay que estar moviendo ahí todo el tiempo. Ya están listas, están deliciosas. A mí me gustan que me queden un poquito espesas. Yo me voy a servir una tacita, los muchachos me tenían locas, ya, porque les sirviera. Yo sé que a las que son dominicanas, se les va a hacer agua a la boca, y a las que no son dominicanas, les recomiendo que prueben este postre, que les va a encantar. Voy a coger este poquito para empezar. El otro día les dije que les iba a mostrar fotos que yo tengo, antiguas. Les voy a mostrar algunas, miren estas, porque son demasiadas, ¿saben? Entonces, cogí este álbum. Aquí yo tengo 19 años, miren, miren mi carita. Y yo estoy, porque yo le ponía al lado, ya yo no le pongo al lado a la edad, eso era antes. Y miren el cuadro que tengo, que me estoy yendo de lado. Miren esta, déjame ponerla ahí. La que tiene el pelo largo soy yo, o sea, esta. Porque mi amiga también tiene el pelo largo. Esa fue mi amiga de la adolescencia, y todavía somos amigas, lo único que ella vive en Puerto Rico. Miren, qué bella estamos, todas de blanco las dos. Ay, mira, yo tenía que sumir la barriga, porque miren, me sale como una barriguita. Y por aquí estamos nosotras dos también otra vez. Ay, todas unas modelos. Esa foto es aquí en San Pedro, en el malecón. Que yo me la tomé cuando llegué aquí a San Pedro. Yo tenía poco tiempo viviendo aquí. Esta también fue aquí en San Pedro. Que fue un curso que yo hice, miren. Lo contenta que estoy yo. Miren qué risa tengo, wow. Fue un curso que yo hice, un secretariado ejecutivo. Pero mira, de oreja a oreja que tengo la risa. Entonces, para graduarnos de etiqueta y protocolo, que era una de las materias. Tuvimos que ir a ese restaurante. Y yo estaba bien contenta. Bien con mi farda, porque había que ir con farda. Toda yo. Aquí ya tengo 23 años. Miren ahí donde lo tengo. Yo le digo, ponía el numerito ahí de la edad hasta que llegué a los 25. Después de ahí, más nunca le puse un número. Mírenme aquí, toda yo. Ay, siempre con un cuadro. Y aquí ando. Eso fue en un resort que yo fui. Ay, de mí, ¿cómo se llama eso? Yo creo que, no, no era jarabacoa, no. Barahona, me parece que fue a Barahona. Miren esa foto. Eso fue en el Alto de Chabón. Que antes yo iba mucho. Y miren aquí, esta también es ahí. Y yo siempre en pose. Ustedes se fijan. Siempre en pose. Voy a poner la cámara más cerca para que ustedes vean. Ay, hombre, mira. Ay, Dios. Mírame ahí. Siempre con mi cuadro a cuarta. Pero no cuadre jodones que yo tiraba. Guau. Mira aquí. Aquí sí tengo un cuadro decente. Miren, estoy bonita. Pero estoy bien seria. Eso era lo que me hicieron ese día en esa foto. No me acuerdo. Mírame aquí más de cerca. Miren, nunca he tenido pestañas ni cejas. Yo se lo he dicho. Mírenlo ahí. Nada más tengo la señal. Ah, miren. Ese fue el risor que yo le dije en Barahona. Bien bonito. Lo que no me acuerdo es el nombre. Miren, tengo esta aquí. Eso fue allá. Y esta por acá. Ahí sí. Siempre feliz. Yo ahí no estoy tan contenta. No, miren. O de nada yo dije que haciendo pose. Una pose rara que yo hacía. Ay, pero mírenme aquí. Toda una modelo. Jesús santo. Esa era en la playa que yo estaba. Ay, Dios mío. Mírame ahí. Le digo siempre. Siempre con todo mi flow. Miren esa. Está bonita. Con todo y que hace como 500 años. Ahí tenía 23 años todavía. Sí. Y mira esta también. Eso fue en la playa. Eso fue en Boca Chica. Miren. Esa era mi abuelita. Miren qué bonita era. Yo la arreglaba a ella. Miren. Ahí yo la peiné. Y le puse un poquito de pintalabio. A ella le gustaba. Miren el cuadro que tenía. Esa foto ahí fue de mi graduación. De un curso que yo hice. Mírame toda yo. Ahí me ve bien bonita. Y aquí estoy con una amiga que las dos no graduamos. Miren esta. Déjenme acomodarla bien. A ver si ustedes la ven. Mírenme ahí. Ahí yo estoy embarazada de esa ira ya. Y ahí tengo 24 años. Miren. Ay hombre. Yo me puse más flaca lo primero. Y después. Parecía una vaca. Ella ya estaba embarazada. Pero yo. No lo sabía. Miren el celular. El celular que yo tenía. ¿De eso que es donde es el celular? De eso que se usaba. Que eran de tapita. Bueno se lo enganchaba. Se abrían. Y se ceraban otra vez. Ay mi madre. Eso en boca de Yuma. Yo estaba. Y yo me sentía media mal. Porque tenía malestar. Y era que estaba embarazada. Pero no me acordaba. Y que no me acordaba. No sabía. Y aquí eso fue allá. Y hice mucho malestar. Con el embarazo de Zahira. Y con Daniel también. Con Daniel. Fueron los nueve meses. Con Zahira al principio. Y ya después. Me sentí bien. Y comía mucho. Y por eso me puse bien gorda. Ay pero mírenme ahí. Ay miren chicas. Esta era mi casa. Yo tenía. El piso. Cuando nos mudamos. No estaba hecho. Era de cemento. Solamente. Y miren el estante que yo tenía allá atrás. Y mírenme. Siempre fashion. Yo se lo dije. Y lo que me encantaba usar esa blusita corta. Miren eso ahí. Ay que bella estaba yo ahí. Parecía una gitana. Y mira por aquí. Miren. Yo tenía ese estante de Zahira. Ay hombre. Miren. Mirenme ahí. Ay. Y ella estaba embarazada ahí. Y yo lo que quiero saber es esa muñeca que yo tenía allá atrás. Porque yo. Ay allá atrás. Una computadora. De la del tiempo de antes. Mirenla. Y ahí se ve mejor la computadora. Aunque no era el tiempo de antes. Todavía se usa. Y mírenme ahí. Ahí sí. Ahí yo estoy. Toda una. Ay mi madre. Una vaca. Miren. Dios mío. Qué barriga. Qué barriga. Es una barriga grande. Y ahí estoy con mi cochita gordita. Pírenla. Ay Dios mío. Mamá. Una gorda a ella. Ya mis amores. Ya yo no les voy a enseñar más fotos. Porque si yo me llevo a enseñarle. Fotos. Yo voy a durar aquí. Porque nada. Me un solo álbum. Y todavía no he terminado. Y no se le he enseñado todas. Algunas. Imagínense ustedes. Yo tengo como. Cinco álbums. Aunque hay fotos de todos. En esos cinco. Esa era mi niñita. Así chiquitita. Gordita. Y hermosa. Miren. Ustedes ven. Esa repisa que está allá atrás. El vidrio. El que yo tengo todavía. Lo que yo le cambié. Fue los dos. Los dos cositos. Que lo sostiene. Las dos como columna. Esa yo la cambié. Porque se rompieron. Eran de yeso. Y mire el espejo. Como era. Ay. Y ese era mi mueble. Mueble que yo tenía. Esa vez. Y ahí estoy yo con mi nena. Ay. Yo tengo 25 años ya. Pero no se ve bien. Pérez. No se ve bien la foto ahí. Voy a dejar hasta aquí. Ya yo no le voy a enseñar más fotos. No se quiere ver bien. Otro día le enseño otro álbum. Del pasado. No se ve bien la foto. 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 No se ve bien la foto.